¡Nos vamos, nos vamos con el primer número! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar sabrosito! ¡Y la banda! ¡Y la banda que está cheleando! ¡La Razón 866! ¡Henry! ¡A que suene! ¡A que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Y lo que suene papá! ¡Ahí! ¡Esa Mayali! ¡Esas taquitos! ¡Ahí! ¡Ese pinche junior! ¡Ese pinche junior! ¡Bailando, cheleando y cutoreando! ¡Aguas de cumbias! ¡Sonidos! ¡Roseos! ¡Vidal! ¡Chaparra! ¡Chucos! ¡Segui! ¡Echago! ¡Amor! ¡Todos New Jersey presentes! ¡Ey güey! ¡Ey! ¡Ey saben! ¡Ey saben! ¡Y saben que llegó! ¡La Arrasota! ¡Ocho 6 papá! ¡Ya llegó la que mande Grifan! ¡La triple A! ¡Rifando, bailando, cheleando y controlando! ¡Ey güey! Donde quiera, siempre Darte a las aves, controlando Es el Sigurán, el Fernando Sonido Luis, siempre apoyando El Tanque, Simba, Asega Kevin, el Shaggy, Cholino, Cruz, Chucky, Diablo, Yanke, Rancho Es el Loco y el Oso, el Chino Con que sueñe, ese Ricos, el Chivo Joker, el Trucha, ese Nacio Tupia, Sinaloa Juanito Rey Dice para el Proleba, el Flow Toda la banda, el Chucky Azoria, Silicoso Siempre raza 866 Que suena, que suena Puro peligroso, pura peligrosa Puro peligrosa, puro peligrosa Bailando, cheleando y cotorriando Las chicas, Junior, Niño, Dani Javier, Puro Niño Leib Puro Niño Leib Sonido Sniper Javier Dice para solito Sonido 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 Javier Ese vaquero Asli El pueblo Chacal Peligrosa Asli Loquita Ya que ni luna Ya que ni luna Te quedo Todas las chicas Todas las chicas Pura peligrosa Pura peligrosa Pura peligrosa La chica Isabel Esa nada Esa Lisbeth Toda la banda Puro peligroso Puro peligroso Y el son Que suena Escobar Y los maniáticos 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 Virgen Guadalupana, tú que estás en las alturas, solo te lo pido, todos mis cabrales, todos mis cabrales, que cuides de todas tus sabiduras. Ese maldito, Simba, el Toque, Azaga, Cholito, Negro, Segui, Cruz, Oso, Loco, El Pacho, Jajajajaja, y el maldito diablo. Y que sigan ladrando los perros, mamá. Que eso eres, que eso eres, que eso eres, oiganos, gózalos, ya estamos presentes, ex de gran enseñanza americana, puro, eh, mágicos, mágicos, mágicas, mágicos, eh, 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 de la cumbia. Bailando, cheleando y contoreando. ¡Ay, buenoso! ¡Ay, buenoso! ¡Ay, buenoso! ¡Ay, buenoso! ¡Ay, buenoso! ¡Ay, buenoso! ¡Oye, qué sabor! ¡Ese es Donilor Marios! ¡Ey, mi hermosa! ¡Ese Riquelín! ¡Chicharito! ¡Carritos! ¡Ese Tim! ¡Carilloso! ¡Galuga! ¡El Mari! ¡El Sayas! ¡El Ale! ¡Ay, güey! ¡Siempre conmigo! Que suene Buscados y perseguidos En México, los Estados Unidos ¡Puro pinche! ¡Puro peligroso! ¡Pura peligroso! ¡Puro peligroso! ¡Puro peligroso! ¡Puro peligroso! Javier La Super Slipper Tony Boy, boy, boy Gabito El Cairo El Lágrima Hugo Ese Fantástico El Borro El Clásico Ternura Miguel Relápago Chacán También Sabino Pérez Pérez Estrella Que suene La Asti Laurita La Kiki Jacqueline Luna Coqueta Leína Elizabeth Yanny Siete Bailando Cheliendo Y colorreando ¡Ey, güey! ¡Para las! Anayali El Pérez El Junior Dino El Tulsa Todos los maniáticos Uriel Reversita Sonido SIS Y la maniática Chaparrita De lado a lado Puro peligroso Puro peligroso Pura peligrosa Sonido SIS Nos hemos reportado Vico Chacán Chiquis El Mago Zumba Y ese maldito Mago Papa Y los demás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que sigan ladrando los perros El diablo nos quiere La muerte nos persigue La virgen nos guía Diosito no te quiera Nos cuida Seremos Loco diecinueve Loco diecinueve Loco diecinueve De por vida De Cheta Spire Dandy Doggy El Nano El Gordo Blanco Fanny Magic Joker Fenix S.E.D. Tracy Todos los que me faltaron de corazón Puro mágico Somos pocos Pero locos Y toda la banda Bueno Carrasso Chocenzo Que nos acompaña Muchos necesitos Desde que nada A ver Y arriba Los que están cheleando Que se vea La chela Arriba La chela Arriba Las mujeres solteras Una, dos, tres Arriba